¿Qué pasa en el mundo con tanta violencia? Plagado de muerte, no, 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 en cada frontera En el mar profundo, pon tu resistencia Nada es imposible, no, 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 si la paz te espera Go Johnny, go Johnny, go Everybody run, run Go Johnny, go Go Johnny, go Go Johnny, go Everybody run, run Everybody Go Johnny, go Corre, corre, go, go Huyendo de la guerra, huyendo de Babilón Caminando al galetera, esquivando calavera Cruzando la frontera, buscando una vida nueva Mice, go, go Porque el camino es pa' adelante Sembrando corazón, siempre viviendo cada instante Raíz en el futuro, armado de valor Los espíritus ancestros, calman tu dolor Go Johnny, go Go Johnny, go Everybody run, run Go Johnny, go Go Johnny, go Go Johnny, go Everybody run, run Everybody Seguro a seguro Y sin advertencia Se mata la gente, no, no, no Por una bandera El poder inhumo No tiene indulgencia Se cree infaíble, no, no, no Sin nadie de afuera Go Johnny, go Go Johnny, go Everybody run, run Everybody Poner fin y boom A la indiferencia A tanto inocente No, 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 no Muriendo de urgencia Sin armas de abuso Justo a la conciencia Que vuelva a tu mente No, no, no Abierta y valiente Go Johnny, go Corre, corre, go, go Huyendo de la guerra Huyendo de Babilón Caminando la carretera Esquivando calavera Cruzando la frontera Buscando una vida nueva Mi ser Go, go El camino es pa'lante Sembrando corazón Siempre viviendo cada instante País en el futuro Armado de valor Tus espíritus ancestros Calman tu dolor Go Johnny Salman tu dolor No, no, no Giorgio De la guerra No, no 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 Gracias.